Los Rostros 2010 La crisis obliga a nuevos esquemas Después de una profunda crisis, siempre vienen los acomodos y los reacomodos, los nacimientos y los renacimientos, las evoluciones y las revoluciones. Y eso es lo que se plantea en este desfile de personajes y personalidades que hay que observar a lo largo de 2010, el primer año después de la gran crisis financiera mundial. Un año que obligará al replanteamiento de viejos esquemas y a probar nuevas opciones para hacer más y mejores cosas que eleven la calidad de vida en el planeta. Reporte Indigo te presenta hoy 30 rostros que estarán presentes en la agenda del año que inicia. Son hombres y mujeres que desde distintas trincheras aportarán sus talentos, sus ideas, sus recursos y ambiciones en formas que en este momento no imaginamos. La reputación del premio Nobel de la Paz 2009 descansa hoy en lo que haga un militar. Su nombre es Stanley McChrystal y es el general responsable de la intervención armada de Estados Unidos en Afganistán. ¿Cuál será el futuro de Gordon Brown en Inglaterra o de Herman Van Rompuy al frente de la Unión Europea? ¿Alguien pudo haber imaginado que el gobierno estadounidense se vería obligado a crear un Chief Technology Officer? La innovación tecnológica lo hizo y Anish Chopra está al frente. ¿Podrá un empresario análogo como Rupert Murdoch desafiar los poderosos dominios de Google, facilitando la creación de un buscador para que los diarios puedan cobrar por sus contenidos en la red? ¿Sabías que el mexicano Fernando Tudela es uno de los puntales mundiales para influir en las políticas del cambio climático? ¿Habrá por fin límites al imperio de Carlos Slim? ¿Qué hará Joaquín Vargas con su oro inalámbrico? ¿Podrán volar de la mano mexicana y Aeroméxico? ¿Qué pasará con el Grupo Monterrey? ¿Serán las películas en tercera dimensión, como Avatar? ¿O Alicia en el país de las maravillas, la nueva tendencia mundial? ¿Se consolidarán los lectores electrónicos como los nuevos libros digitales? Con sus pies descalzos, Shakira mueve más allá de sus caderas los corazones de millones de latinoamericanos para ayudar a los más necesitados. No se puede vivir con tanto veneno. Y por supuesto, el mundial de fútbol, Sudáfrica, la selección nacional y Cuauhtémoc Blanco. Todo esto y mucho más lo verás reflejado en los rostros que definirán el 2010. Conócelo.